Queridos hermanos, voy a participar de los Juegos Florales en el evento de oratoria. Y quisiera desde este bonito lugar poder expresar el tema que voy a presentar en esta tarde, Omnisciencia de Dios. ¿Cuánto es que el Señor utiliza su omnipotencia en favor de nosotros? Para esto vamos a buscar en nuestras Biblias, y vamos a comenzar desde este momento, en el libro de Salmos 139. Salmos 139. Y desde este hermoso paraje y este hermoso ruido de las aguas, vamos a meditar en la palabra de Dios. Dice así, Salmos 139, versículo 1. Pero no sin antes hacer una oración. Ya que vamos a abrir la palabra de Dios. ¿Ok? Tenemos aquí la Biblia y vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor en esta tarde, venimos ante tu presencia para poder, Señor, deleitarnos en tu palabra. Acompáñanos y bendícenos, Señor, en este momento, y que sea una bendición para todos los hermanos y las personas, Señor, que están escuchando este maravilloso mensaje. En este sábado de tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a leer antes que nos gane el atardecer. Y dice así, Señor, Tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos entiendes mis pensamientos. Tú conoces mi senda y mi acostarme. Conoces todos mis caminos. Vamos a leer hasta el versículo 3 de lo que nos quiere dar a entender este salmo. Al principio, en estos tres versículos, el salmo nos habla, ¿no? Dios nos habla a través de su palabra, a través del profeta, el rey David. Nos habla que el Señor nos examina y nos conoce. A veces decimos, ¿quién nos podrá ayudar en este problema tan grande que tengo? O tal vez nos hemos preguntado, ¿quién tiene, quién sabe cuál es el futuro en mi vida? ¿Por qué tengo que vivir de esta manera? Y la respuesta, como siempre, la encontramos en la palabra de Dios. Por eso es muy importante meditar en la palabra cada día. Dice que, Señor, Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Y entiendes mis pensamientos. El Señor Jesús entiende nuestros pensamientos. Aunque nosotros mismos a veces no nos comprendemos. Pensamos cómo solucionar las cosas. Pero el Señor sabe la manera en que pensamos. Tal vez nuestros padres, o nuestra pareja, o nuestros hijos puedan leer cada acción que tengamos. O de repente es la persona que más nos comprende. Pero Jesús nos comprende más. El Señor conoce todos nuestros caminos. Dice el versículo 3. Mi acostarme y mi levantarme. Desde aquí vemos que el profeta David está empezando su oración. Está empezando el Salmos. Diciendo que el Señor es el que lo conoce más. Nadie, querido hermano, te conoce mejor que Dios. Solo Jesús nos conoce. De manera personal. Vamos a leer ahora el versículo 4. Dice así. Aún no está la palabra en mi lengua y tu, Señor, la sabes toda. Detrás y delante me rodeas y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí y demasiado alto para alcanzarlo. En el versículo 4 dice que, aun que la palabra no esté en mi lengua y el Señor ya la conoce. Aún nosotros estamos pensando en orar. Y ya que estamos en este tiempo de oración, en nuestra iglesia la oración ha tenido un impacto muy fuerte en los hermanos. Especialmente en estos momentos de pandemia. Donde cada hermano eleva una oración. Yo sé que ustedes, hermanos, siempre oran. Hay una persona por quien orar todas las noches, las mañanas y en las tardes. Pero a veces no podemos expresar nuestra oración. Queremos expresar lo que siente nuestro corazón. O cómo poder expresar a Dios. Podemos expresar las palabras a nuestros hijos, tal vez a nuestros hermanos, a nuestros parientes. De manera muy fácil. Pero ante Dios, a veces... A veces... A veces... Las palabras no pueden salir como nosotros queremos. Y nos preocupamos. Pero no deberíamos preocuparnos. Porque aunque la palabra no salga tal como uno quisiera, ¿no? Aunque no podamos expresar lo que le queremos decir a Dios, Dios ya sabe lo que nosotros queremos decir. Aunque ni nosotros mismos nos entendamos. ¿No? Si tienes dificultad en la oración, tienes dificultad en hablar con Dios, Dios ya sabe lo que tú quieres decirle. Por eso es que el salmista David dice, en el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Por eso es maravilloso. ¿Y cómo lo sabe? Porque meditando en la palabra de Dios y viendo la grandeza de su naturaleza, David empezó a conocer cada día más a Dios. Vamos con el versículo 7. Dice así. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Este versículo parece... No parece tener la continuación del versículo 6. Parece como si fuera la oración de un día posterior. Porque al principio David le habla a Dios. Y le dice que maravillosos son sus obras. Maravillosos es el milagro que Dios nos conoce. Pero aquí David le dice. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. En el sepulcro hiciera mi lecho, también allí estás. Nosotros no podemos escapar de Dios. Aunque a veces queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Dios nos quiere ayudar. ¿No? Y quiere trabajar con nosotros. Quiere acompañarnos en todo lo que nosotros queremos hacer. Pero nuestro corazón humano se resiste. A veces queremos la independencia de nuestras propias fuerzas. La independencia de nosotros mismos. Y por esta naturaleza humana le dejamos el espacio a Dios. Pero aún así dice más en el versículo 9. Dice. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar. Perdón. Y habitara en el extremo del mar. Y habitara en el extremo del mar. ¿Será que Dios también va conmigo? ¿Será que Dios también va conmigo? La palabra de Dios nos dice Que Dios es el mismo Ahora y por los siglos de los siglos Por eso el título de este mensaje es La omnisciencia y omnipotencia de Dios Es por eso que Dios está en todo lugar Y no solamente está para vigilarnos Sino para ayudarnos Termino con este último versículo y dice Si dijera de seguro las tinieblas me encubrirán hasta la noche Resplandecerán sobre mí Ni aún las tinieblas me encubren de ti Y la noche es tan luminosa como el día Lo mismo me son las tinieblas que la luz Tú formaste mis entrañas Me cubriste desde antes de nacer Te alabo porque de modo formidable y maravilloso fui hecho Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien Y el versículo 16 dice Tus ojos veían mi embrión Todo estaba escrito en tu libro Habías señalado los días de mi vida Cuando aún no existía ninguno de ellos Queridos hermanos Dios nos conoce desde antes de que nosotros nos formásemos Desde antes que nuestros ojos vieran la luz Nos conoce desde antes que nosotros como embrión nos formásemos Dios nos conoce desde antes que nosotros existiéramos Y es por eso que Él nos conoce y nos cuida Y nos quiere ayudar Nos conoce y quiere utilizar su poder en ayudarnos Nunca hay que dudar ni pensar de que Dios solamente nos va a juzgar Por lo que nosotros hacemos O por lo mal que nos comportamos Dios utiliza su maravilloso poder Para ayudarnos Porque el único que nos conoce Más que todos en este mundo Más que una madre Más que un padre Aunque ellos nos conocen muy bien O más que la pareja La esposa Los hijos Es Dios Así que te invito querido hermano A confiar en Dios Y confiar más en Él Que en otras personas Poner toda nuestra Nuestra confianza en Dios Y siempre buscarlo a Él En los momentos más difíciles Antes que buscar a otras personas En primer lugar buscar a Dios Quiero terminar con una oración En esta tarde Gracias Señor por tu palabra Te pido que bendigas a todos los hermanos de la iglesia Y que este mensaje haya sido una bendición para cada uno de ellos En el nombre de Jesús Amén Muy bien hermanos Este ha sido el mensaje Para la presentación de los monstruos Muchas gracias